Cada 31 de octubre se celebra en nuestro país el Día del Sindicalista Salvadoreño, el cual se estableció por decreto legislativo en 1990 en conmemoración a la masacre de Fenastras, en la que perdieron la vida a nueve mártires de la lucha sindical en El Salvador. Alejandra Arenívar y su camarógrafa Irene Díaz nos han preparado el siguiente reportaje de Memoria Histórica. El Día del Sindicalista en nuestro país rinde homenaje a las luchas sociales y reivindicativas de nueve salvadoreños, quienes fueron asesinados en el atentado ocurrido el 31 de octubre de 1989 en el local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, Fenastras, en el que también más de 40 personas resultaron heridas. A todos les suplico que se organicen de otra manera. En el hecho murió la líder sindical Febe Elizabeth Velázquez. Fue un golpe bastante fuerte, o sea, un golpe bastante moral, o sea, yo recuerdo que estaba precisamente en el local del sindicato del INPEP cuando se nos avisó, verdad, bueno, oímos primero la bomba porque el local de Fenastras está cerca de acá y conocíamos a Febe Elizabeth porque era parte de la dirigencia de la UNETS. Creo que hay un momento de indignación de parte de los trabajadores y trabajadoras y decir ya basta, o sea, hay que cambiar esta situación, hay que seguir luchando. Yo creo que lejos de intimidarnos, lejos de generar zozobra y miedo, hay una actitud de los dirigentes, de la dirigente y de la clase trabajadora en fortalecer más la organización. Durante el periodo del conflicto armado en el país, los dirigentes sindicales fueron objetos de secuestros, detenciones, asesinatos y atentados, siendo de los más emblemáticos la bomba colocada en el local de Fenastras y también el artefacto explosivo colocado en el local del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Allá por 1990, una petición de varias organizaciones sindicales solicitó a la Asamblea Legislativa también poder que existiese ese día en conmemoración de los mártires de Fenastras, en aquel momento el Día del Sindicalista. Y así fue como por un decreto legislativo es de que existe en nuestro país el día 31 de octubre como el Día de las y los sindicalistas salvadoreños. En junio de 2009 se ratificó una reforma constitucional que contempló de manera expresa el derecho de sindicación para todos los empleados públicos y municipales comprendidos en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con el informe estadístico septiembre de 2015 del Ministerio de Trabajo, actualmente existen 449 sindicatos activos, de los cuales 315 son privados, 30 autónomas y 104 públicos. Es todo un esfuerzo, todo un trabajo, todo un sacrificio y que hoy para nosotros significa fiesta, celebrar, ¿verdad? Obviamente todavía cargando el dolor de los hechos que quedaron impunes en aquel momento. No hay una investigación abierta, no hay una investigación seria, ¿verdad? Cada 31 de octubre se conmemora la muerte de quienes ofrendaron sus vidas por la consolidación de una sociedad más justa y más humana, en un momento político en que los opositores al gobierno eran perseguidos, desaparecidos o asesinados. Sus nombres están escritos en la historia sindical del país, cuyo sacrificio aún se recuerda en algunas organizaciones y está guardado en los corazones de quienes compartieron con ellos la lucha del pueblo.